Primero, día de por medio hacemos un artículo desde mi oficina y parte del artículo del día de hoy tiene que ver, señores organismos de control con el apoyo histórico que se ha hecho desde el IRD a todos los temas de deportistas en la ciudad deportistas, 400 competencias que se han apoyado a deportistas del IRD 60% de esas en el ámbito internacional y quiero saludar muy especialmente a Nathalie Rodríguez, a la gimnasta y su entrenador que se encuentran pagados por el IRD en Alemania participando de esas competencias pero también los que salen hoy para Brasil de las duplas masculinas y femeninas de voleibol que bueno ese apoyo del IRD para esos talentosos deportistas porque sabemos que el deporte le quita jóvenes a la delincuencia tener esos espacios de deporte y recreación y la posibilidad de trabajar en función de ellos así que enhorabuena y también hoy todos a la expectativa de lo que hemos apoyado tanto en este Consejo de Bogotá la mayoría de concejales con la licitación de la primera línea del metro para los bogotanos enhorabuena tanto esfuerzo del gobierno nacional desde Juan Manuel Santos al presidente Iván Duque de construir sobre lo construido teniendo en cuenta estudios de Samuel Moreno de Gustavo Petro y que por fin hoy podamos tener la primera línea para los bogotanos que es fundamental fundamental para el tema de movilidad de la ciudad creo que vale la pena que de ahora en adelante rodemos esa primera licitación que hagamos por supuesto el control político la veeduría permanente en relación con lo que debe ser y avancemos como ciudad creo que el llamado también como siempre es al juego limpio yo escribí en mis redes del juego limpio de la importancia del juego limpio y a veces se nos olvida en relación con el tema de la distrital quiero recordarle a este consejo doctor Marco Fidel que hace cuatro años se hizo un estudio del cual hice parte con el concejal Juan Carlos Flores la concejal María Victoria Vargas la concejal Soledad Tamayo la concejal Clara Lucía Sandoval y yo sobre lo que venía pasando en el IDEXUT y la contratación que estaban haciendo ese estudio lo entregamos oficialmente a la universidad no es un tema de ahora el tema del IDEXUT ha sido como una rueda suelta dentro de la universidad y que bueno que retomáramos ese estudio ese análisis para el tema del debate de control político que se debe hacer entonces como píldoras para la memoria en ese sentido y que está el estudio para todos Andrés Forero siempre queda aquí en mis videos por delante cuando entra y cuando sale así que muchas gracias presidente ¡Gracias! ¡Gracias!